¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? Soy Lina Dignette y esta vez vamos a hacer el tag del Club MediaFest. Obviamente, el Club MediaFest está rodeado de fans. Por eso, estoy justamente acompañada de Débora, también de Ara, de Sol. Y bueno, son personas que hablan también lo que es este mundo en YouTube, que son personas que consumen, que están apoyando a sus artistas detrás del monitor. Así que, mi vida, vamos a entrar... ¿Cómo estás, Débora? Soy Lina Dignette. Al fin, tu Club MediaFest. Me encanta. ¿Ara? Súper bien, me va a hablar. ¡Oh, me encanta! Ella es completamente humilde. ¿Sol? Súper gracias a la vida. Gracias, mi vida. Bueno, así que empezamos con la primera pregunta que es... ¿Cómo vamos a definir el Club MediaFest en Paraguay, mi vida? ¿Ya era hora? ¿Mi vida? ¿Ya era hora, mi vida? De que tengamos un Club MediaFest en Paraguay. Siguiente pregunta. A ver, ¿cómo te explicarías a tus hijos sobre qué es el Club MediaFest? ¿Qué es un lugar donde va a hablar de los youtubers? ¿Sí? ¿Un lugar donde se puede divertir con parte de tus sueños? ¿Un lugar donde haces con tus sueños? Me encanta, es Menci ella. Y, a ver, yo lo decidiría como que es una oportunidad para que los youtubers puedan explotar su talento y encontrarse con sus fans. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu Club MediaFest favorito? Creo que va a ser, ¿qué va? Quiero que va a ser el 21 de octubre en el Jockey Club. 21 de octubre, genial. El 21 de octubre, el 21 de octubre. El 21 de octubre, el 21 de octubre. Me voy a disfrutar en su máximo expresión. Y, realmente, el mejor Club MediaFest será el 21 de octubre en el Jockey Club, donde vamos a estar prácticamente muchos. La fauna y clora de YouTube estaría presente dentro de ese escenario. Me encanta. Siguiente pregunta. ¿Con quién te gustaría compartir el escenario del Club MediaFest? Si te das la oportunidad de subirte al escenario, ¿a quién le abrazarías? A Rubius. Sí, yo sí. Rubius. A todos, a todos, pero a mi principal y a Rubius, sí. Yo creo que a Juanpa, Zurita. Juanpa, Zurita. Y yo me gustaría hacer un picturing con el Visa. Vamos a ver quién tiene más la cabeza más loca. Vamos a ver a compartir ahí dentro del escenario. Así que sería bueno una colaboración en vivo con el Visa. Siguiente pregunta. ¿Con quién te gustaría compartir el panel que Club MediaFest? Los chicos de cero 904. Ajá. Contigo, Juanpa. Ajá. Yo también creo que hay muchos chicos de cero 904. Yo quiero compartir con todos. Estoy constituyendo a YouTube. Así que con todos vamos a ir compartiendo. Siguiente pregunta. ¿A qué artista que nunca haya estado en el Visa MediaFest le estaría dictando? ¿A qué artista que nunca haya estado en el Visa MediaFest le estaría dictando? ¿Creo que no? Sí. No, sí. ¿Era tú? ¿Sí? ¿Era tú? ¿Era tú? Ah, ok. A ver. ¿Al que nunca estuvo en el Visa MediaFest? Sol. No. Ah, yo creo que... ¿Ocho? No. No, no. No, no me gusta el de 8. Y a mí me gusta el de Einstein. Es el de la Armada 2. ¿De él? Ahí te empieza con los mundiales. Y yo creo que Alejo y Boa nunca estuvo también dentro de Club Media Fest, así que sería bueno tenerle presente dentro del evento. Siguiente pregunta, o sea, estuvo directamente, estuvo participando de forma directa en la divasa de Club Media Fest argentina desde el año pasado. Siguiente, Club Media Fest, ve que estoy informada. Bueno, si pudieras ir con el Club Media Fest a cualquier parte del mundo, ¿a qué país elegirías ir? Siguiente. Colombia. Y yo y donde vos me querés llevar, estoy completamente agradecida en realidad. Donde vos quieras que estés, voy a estar, no tengo problemas. Me adapto a cualquier circunstancia, pero tampoco me lleves a aquella favela. Pero bueno, estamos ahí. Siguiente pregunta, a ver, vamos a ver cómo ustedes se imaginan de cómo sería la mascota del Club Media Fest. Así que acá hay una posta y cada una va a empezar a dibujar cómo se imagina que tenía la mascota. Lo mío acá no se peleen por el mascota, en serio. Cómo se imaginarían de que existiera su mascota. Así que vamos a hacer la creatividad que empiece a dar. Es que todos a manos de la cita. A ver, solo Débora. Ya le pasó la bala justa a ella. A ver, Sol. Es una golosa, Sol. ¿Tu mejor amigo que te presentes en este lugar? Sí, está presente. Sí, 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 sí. La mascota de lo que es el Club Media Fest. Me encanta aquí y yo, obviamente como no tengo tanta inspiración, me imagino así una banderita y no sé qué, una carita XD. La bandera de 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 YouTube. Que es el simbolo de YouTube. Así que es lo que es la inspiración que me nació en ese mismo momento. Como creo que soy la última dentro del Club Media Network de que hace este tag, así que no sé a quién nominar, porque todo obviamente lo hicieron. Y bueno, en el último caso, si a vos tocara nominar a una persona o a un youtuber, ¿a quién nominarías? ¿Eres escupe? Y escupe. 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 ¿A quién? Y escupe. Y escupe. Y escupe. Ok. Pensé que quería nominar a Joa. No. Porque siempre yo uso la copia de ella. No. Sí, la copia. La copia. Y escupe. Y escupe. Y escupe. Y escupe. O sea, Mar es la que te escupe a vos. No creo que cada una tiene su gusto. Y coincidimos un poco. ¿Coincide? Yo me visto más de negro que ella. ¿Sientes comentario o no? Vamos a ver. Iré hola a quien nos entiendes. Alguien está así. ¿Puedo quitarlo con la lista para eso, no? ¿Verdad? Sí. Bueno, mi amigo. En la galería había jugado con la lista. No, pero eso del vídeo. De eso no. No. Ah, la verdad. Nada, ok. Ella tiene novio. Ah, tiene novio. Y bueno, felices los 4, entonces. Nadie estaría expuesto a esa tristeza, vamos decirle. Pero bueno, yo estaría nominando a la persona quien quiera realizar este tag en un tag libre, que cualquier persona puede realizarlo cualquier persona que es youtuber que está pesando o que está teniendo ya muchas repercusiones en la internet puede realizarlo sin ningún problema así que muchísimas gracias por acompañarme en este tag, obviamente gracias a ustedes en realidad por estar presente porque obviamente youtube se nutre de personas que ven y obviamente es mejor hacer una colaboración o un video de este tipo con personas que están del otro lado que no tienen aún un canal específico pero creo que aún te gustaría ser youtuber tengo un canal y está en proceso de crecimiento todos tenemos un canal ¿y vos, Aria? yo soy la turista ¿actriz principal? ¿actriz principal? ¿destortan las producciones? ¿actriz principal? o sea me cambió Teban ¿por ahora? ¿por ahora? ok ¿y de qué ustedes van a hacer en videos? si es que se animarían a hacer algún tipo de videos ¿cuál sería el contenido? ¿quién te inspiraría? ¿quién youtuber? ¿quién youtuber? ¿quién youtuber te inspiraría? mmmm a mí creo que yo me inspiraría con papelita porque muestra mucho de su vida y hace buenos retos también las retos son muy buenas ¿él grabas prácticamente con su vida? no, en cierta parte no pero me gustan más de su canal los retos que hace son muy locos o sea él está muy locos ah, porque pensás que grababa todo su día hasta cuando se bañaba y se verificaba su carnet o caerá o caerá yo un poco lavo dos ideas lavo dos ideas en persona ¿y vos Ara? y a mí me gusta mucho Just Up porque hace videos o sea de cualquier tipo inclusive ella actúa y también en Just Joke eh habla sobre los videos o sea ella da una crítica sobre lo que ella entiende o como entiende ese video pero tu canal principal sería Sótano sí, ahora sí me encanta me encanta así que gracias mi hija por acompañarme en este tag gracias mi hija gracias mi hija por acompañarme y por estar aquí por compartirlo con ustedes y bueno nosotros mi vida nos encontramos en un próximo video y obviamente ya saben como ven querido chao chaito chaucito besitos al aire chao